¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta porque como pueden ver ya estamos de vuelta en el cuarto maldito con Choc, ahí anda, y con Milly. Aquí está Milly, entonces ya estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con ustedes, aquí en nuestro cuarto especial y obviamente como, o sea, hay que celebrar que ya estamos en el cuarto maldito, este video es sobre una posesión real que se dio en los tiempos donde no se podía fingir nada, donde esto no estaba bien visto, donde no fingían cosas en internet por atención o por lo que fuera, así que yo considero que este es un caso 100% real, aparte esta posesión fue con una intención y esa intención fue confirmada después, entonces es un caso muy interesante, yo les recomiendo que se traigan algo de tomar, aquí me lo pueden decir, yo estoy tomando, yo sé que se ve medio raro, pero esto es leche de soya sabor chocolate, está muy buena, muy refrescante, y pues bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, ahora sí Choc, aquí les puedo decir, ahí está, miren en la oscuridad de su habitación, que se suscriban o va a ir a sus casas a visitarlos, y Milly también va a estar muy contenta igual yo, ya no me estamos esperando a que llegue la placa del millón, ya la pedí para mostrárselas aquí en video, y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes, recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y siempre se me olvida la última, Twitter, en todos lados estoy activa, en todos lados me pueden seguir, en todos lados pueden ver las cosas que posteo, y pues parece que comenzamos ya de una vez con esta historia, les digo, está muy interesante, tráiganse algo de comer, y de todos modos, bueno, antes de comenzar, ya sé que algunos de ustedes me utilizan, bueno, no me utilizan pues, pero bueno, me ponen de fondo mientras están haciendo algo, entonces si hay alguna foto así como que real, yo les aviso para que pues volten a ver, este, y no se lo escuchen, así que adelante con este videíto. Ok, a esta, bueno, en este caso, le vamos a llamar la posesión de María Talarico, ok, fue, bueno, como les dije al principio, esto fue en los años, fíjense, en febrero de 1936, empezó todo, donde esto de las posesiones, pues no estaba visto como ahora, de que, ay, bueno, puede ser fingido, puede no que, este, donde, pues no sé, no se podía fingir este tipo de cosas, no había internet, como para que, pues uno por likes, o por retención, o por experimento social, como le quieran llamar, pues se estuvieran pasando estas cosas, entonces, bueno, les digo, todo comenzó en febrero de 1936, en una ciudad llamada Catanzaro, Italia, ok, fue en Italia, y todo empezó porque en un puente encontraron a una persona, ahí, este, como ahogada en un pequeño riachuelo que había abajo de ese puente, ok, entonces, bueno, ya que va la policía y todo esto, se topan con que esta persona se llamaba Yusepe Beraldi, o, pues sus amigos, familia de, pues de cariñito, le decían Pepe, ok, pero se llamaba Yusepe Pepe Beraldi, entonces estaba ahogado, ahí estaba boca abajo, en este riachuelo que les digo, y tenía, o sea, tenía aquí una cosa extraña, porque tenía como heridas en la cabeza, pero bueno, ya después, investigando, se dieron cuenta de que el hombre, o sea, la versión oficial fue que se aventó del puente, ok, y que, pues, con el golpe que se dio en la cabeza, pues quedó como inconsciente, pero como cayó boca abajo en el riachuelo, pues ya terminó como de ahogarse, pero estaban muy raras las heridas, entonces, como que su familia nunca quedó realmente conforme con esa explicación que dio la policía, porque además, ellos decían que no tenía absolutamente ninguna, este, pues sí, razón como para querer hacer la automatación, ya saben que de repente tengo que meter otras palabras, ok, no es porque no sepa decir la palabra, pero bueno, entonces no tenía razones para hacer la automatación, no tenía detestión, no tenía nada, o sea, todo estaba bien, entonces ellos nunca se quedaban conformes con la explicación de la policía, pero ¿qué podían hacer? O sea, los amigos de él, este, se habían ido según por qué, o sea, se habían ido de Italia, porque, pues, sencillamente se sentían muy mal con la muerte, que no lo podían superar, y pues se fueron, ¿no? Entonces, pues, pues ya, o sea, realmente no, no había como que más explicaciones. Entonces, esto fue en 1936. En 1939, es decir, tres años después, una chica adolescente, pues llamada María Calarico, pasa exactamente por el mismo punto, por el puente, iba con unos amigos, y curiosamente, justo cuando va caminando en el punto donde encontraron a Pepe, ella queda inconsciente, así, de la nada, o sea, sin decir, ay, me siento mal, o me estoy mareando, lo que sea, así, de la nada, queda inconsciente. Entonces, sus amigos, pues, al no saber qué hacer, la cargan y la llevan a su casa, así, inconsciente. Ok, entonces, ahí estuvo, pues, trataron de reanimarla y demás, porque realmente no se había pegado, no tenía nada, no estaba enferma, bla, bla, bla. Entonces, la intentan reanimar, ¿y cuándo se despierta? Pues imagínense como la sorpresa de todos, porque María ahora hablaba, pues, con una voz muy gruesa, y no nada más como que tu voz de repente, como cuando estás enferma y te pones ronca, y pues es tu misma voz, pero ronca, no. O sea, era una voz totalmente de hombre. Y repetía algo muy curioso, que decía que quería hablar con su madre, llamada Catarina Veraldi. O sea, eran unos datos como, pues, o sea, cuando dijo, quiero hablar con Catalina Veraldi, con mi mamá, y no sé qué, todos así de, pues, nadie conoce a esa señora, o sea, no la conoce, su mamá verdadera de María, nadie sabía que era, pero la familia, o sea, al ver la insistencia de María, pues sí, de María, en decir con esa voz que quería hablar con su madre Catarina, pues mandaron llamar a esta señora, ¿no? Entonces, mientras esperaban, ojo aquí, María empezó a pedir cosas muy raras, ya que pidió tabaco, pidió vino y unos naipes. Y entonces ella, María, o sea, así como que sin problema salió, y con los vecinos se puso a jugar naipes, o sea, ya me imagino la escena, porque sí, tal cual lo describen, que todos, o sea, incluida la mamá de María, los amigos, los vecinos, todos así de, o sea, está hablando con otra voz, está súper calmada, está haciendo cosas que, o sea, María era una adolescente, entonces obviamente no fumaba, no tomaba, y además no sabía de nada de los naipes, y ella estaba jugando como si fuera una pro. Y además estaba como llamándole a los vecinos con los que estaba jugando, por nombres extraños que no eran sus nombres. Y bueno, les digo, mientras todos estaban así como en estado de shock, por ver lo que estaba diciendo María, y lo que estaba haciendo, y que estaba súper tranquila, pero que no era María, o sea, no volteaba cuando le decían María, no, no hacía, o sea, como si no conociera a nadie de ahí, pues no tardó mucho la señora, la señora Catarina, en llegar al lugar. Entonces cuando, o sea, bien curioso, porque María no conocía a esta señora, pero en cuanto la ve llegar, la reconoce así, deja los naipes y se va a hablar con ella. Entonces, la señora Catarina Beraldi, mamá de Giuseppe, o de Pepe, casi le da un infarto al escuchar a esta chica hablar, porque la voz la reconoció de inmediato, ya que la voz era de Pepe, de su hijo. Entonces, pues el espíritu de Pepe se podría decir que poseyó a María, y además esos nombres que les dije que les estaba dando a sus vecinos que no eran los suyos, realmente eran los nombres de sus amigos de Giuseppe en vida. Entonces, bueno, esta señora Catarina empieza a escuchar a esta chica con la voz de su hijo hablar y decirle exactamente qué había sido lo que le había pasado cuando murió. Y le contó y afirmó que, pues, tenían razón, él nunca había hecho la automatación, él nunca se aventó del puente, él no tenía razones para hacer esto, que un amigo, y hasta le dijo el nombre, realmente era quien le había, pues, quien lo había, pues, matado, ¿no? Y él dijo, miren, me arrojaron del puente, y cuando vieron que no me morí, o sea, cuando caí y no morí, me pegaron con una barra de acero en la cabeza, y es por eso que tenía estas heridas, que la policía no sabía, pues, cómo explicarlas, y ahí me dejaron, les digo, boca abajo, y pues, ya. Si no estaba totalmente muerto, si estaba inconsciente o lo que sea, pues acabó ahogándose. Entonces, apenas María, con la voz de Giuseppe, acaba diciendo esto, sale corriendo, así como loca, pues la van siguiendo, y fue justamente al punto donde habían encontrado a Giuseppe tres años antes, justo cuando llega ahí, ella vuelve a quedar totalmente inconsciente. Entonces, ya van sus familiares ahí, pues, ya estaban, o sea, lo estaban persiguiendo, porque de repente salió corriendo así como loca, y cuando ella despierta, ya despierta con su voz real, con la voz de María, y ella no se acordó absolutamente de nada. Obviamente recordaba que iban en el puente y ahí como que se desmayó, entonces cuando ella despierta, ella pensó que todo ese tiempo había estado ahí, inconsciente, pues, en el puente. O sea, ahí se desmayó y ahí se despertó, entonces para ella, pues, todo el rato estuvo ahí. Esto pasó varias veces. O sea, el espíritu de Giuseppe poseyó varias veces a María, y la forma en que esto paró fue que la mamá de Giuseppe, Catarina, le dijo en repetidas ocasiones que ya dejara a la muchacha en paz. O sea, que ya estaban viéndolo de su muerte y todo, pero que ya la dejara en paz porque ella, pues, no tenía la culpa. O sea, razón por la cual Giuseppe hubiera elegido a María no había ninguna, aparentemente, pues, porque, pues, o sea, si pasaron varios muchachos pudo haber escogido cualquiera, pero, pues, no, fue a María. Entonces aquí viene lo curioso. Entonces recuerden que Giuseppe le dijo todo a su mamá. ¿Ok? Entonces, o sea, ya lo sabía Catarina, pero ¿qué podía hacer? O sea, no le iba a decir esto a la policía porque, pues, igual la metían a la cárcel por pensar que estaba loca, ¿verdad? Pero nueve años después de estas posesiones, curiosamente un amigo de Giuseppe llamado Luigi le marca a su mamá. Como recuerdan que les dije hace un momento, todos los amigos de Giuseppe huyeron de Italia. Entonces este amigo Luigi le marca a Catarina, la mamá de Giuseppe, y le dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con la culpa, me está comiendo mi conciencia, pero, pues, te cuento lo que pasó con Giuseppe ese día. Lo que pasa es que me dio un ataque de celos y de ira por una mujer y, pues, pues, sí. O sea, le di, o sea, lo aventé del puente y le pegué en la cabeza y fulano, fulano y fulano. Le di otros tres nombres que, curiosamente, eran con los que Giuseppe estaba ese día. También me ayudaron. Entonces, fueron cuatro personas implicadas en este delito. Luigi fue el que confesó. Nunca lo atraparon porque él estaba ya en Argentina. Entonces, pues, nunca lo pudieron capturar. Otros dos sí fueron encarcelados y otro murió en ese tiempo. Entonces, por lo menos, la muerte de Giuseppe no quedó impune. Pero, curiosamente, les digo, o sea, a pesar de que ya la Catarina, la mamá de Giuseppe, ya sabía, pues, la acabaron de confirmar por nueve años después. Y ya con esa confesión, ahora sí se pudo hacer algo. Porque ella, con la confesión de su, pues, de María poseída, pues, no le iba a servir de nada. O sea, no era relevante para la policía. Pero ella entonces ya sabía. Y, pues, con esa confesión acabó el caso. O sea, les digo, sí tenía un propósito. No fue como que Giuseppe de malo ahí deja poseo a esta niña. Y no. O sea, realmente fue para que su muerte no quedara impune. Y, pues, al final se le cumplió. Y, pues, aquí, o sea, destaco el que, ok, supongamos que María lo está fingiendo todo. Una, la voz. Ni al caso. Dos, todas las personas relacionadas ni al caso con ella. O sea, aparte, Giuseppe, pues, era ya un hombre más grande. María era una adolescente. Estaba más chica. No conocía absolutamente nada. Y cómo pudo ella haber sabido. Ah, fue fulano, fulano, fulano y fulano. Cuando ella, pues, no tenía ni idea. Es más, ni la mamá tenía idea. Nadie tenía idea. Es por eso que el crimen estuvo impune muchísimos años. Entonces, imagínense la escena. O sea, pues, digo, qué feo estar poseído. Pero, bueno, por lo menos ayudó al caso y Giuseppe, pues, ya está en el otro mundo ya, pues, más tranquilo. Porque, pues, ya su muerte fue, pues, no vengada. Pero, pues, ya se hizo lo justo. Y, obviamente, pues, ya todo su mamá, la señora Catarina y toda su familia, pues, también quedó, pues, más tranquila con la explicación que, pues, que le dieron y con todo lo que pasó. Así que, pues, ¿ustedes qué opinan de este caso? Está, les digo, o sea, es como de esas veces de esos casos de reencarnación donde reencarna y un niño empieza a dar datos y nombres y lugares que nunca ha conocido ni nada y que son datos que un niño no tendría por qué saber. Y resulta que sí existen las personas y sí murió alguien en su familia, así como, pues, sí, de que alguien les hizo algo. Alguien le quitó la vida y, o sea, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Tiene justificación esta posesión? Bueno, pues, realmente no le hizo daño como tal a María. No fue como otros casos de posesión que hemos visto, donde, pues, se lastima un montón la víctima o la persona poseída. O, no sé, ¿sí me entienden? Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan? Me gustaría saber en los comentarios. Los quiero mucho y espero que estén contentos que ya estemos en el cuarto maldito de nuevo. Les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Recuerden checar videos anteriores. Les mando besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!